mire pues la otra es lo mismo es lo mismo es que a mi me gusta que me digan me siento incómodo porque a veces las bichas me miran mi hijo ah ese era el de la Alejandra no tiene nada no sálvelo ajá que le pasó a ustedes yo le digo a la bicha que a veces se siente así incómodo en uno a mí le llorando a veces ahorita pero a veces se le queda menos hume y nos dicen que tiene otra camita en la chiquita ajá, exacto ajá, yo te digo pero si uno no se las hace que andar acomodando porque como esos son de sedar con el sudor bueno, no nada ahorita yo normal la mía no, pero no se tiene otra camita no, ajá, pero porque está dicho vomitar cuela a la Alejandra mira no, este biche lo tomó pues, ala Udali hasta hongo tenía qué rico hasta hongo yo había el mío así abrí lo más no, el mío estaba bueno hongo tenía un tipo de hongo adentro mire, venga, ahí está no, Udali era la que más quería tomar tío ay no hasta lo apartó si se fijó porque era el más grandecito ajá, ajá ajá ¿verdad que los japoneses engañan? ah, entonces 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 por eso es que fue la primera a agarrar su coco y abrilo oye, como quien dice este ya nadie me lo quita mire que manté de tripofobia desimuladamente se va vi que iba acercándose así donde estaba el coco donde estaba el coco viene primero la caricia así, así de repente boom de un solo y eso es enfermedad de coco usted que es de la barra y que sabe de eso que es yo creo que sí es como pirruña la que nosotros andamos pero en coco gracias gracias a Dios si, yo les abro el coco el hoyito ah, no, el coco si, está bueno este está bueno está riquísimo riquísimo qué bonito está el río en este punto de lo seco aquí, ¿sabes? aquí puedes sacar piedra, arena ¿sabes por qué? porque en la mañana de que no me quería dar piña la tía ya me comí hasta el centro me gusta y me empezó a picar no, hay quien no me come el centro de la piña este mundo está bravo fíjese mire, ven ah, y un ratito me voy a sobar, sí sí, sí, sí es que yo iba a venir a por la paja y que no me iba a sobar nada pero hoy sí ya tengo que sobar por eso ahorita promoción por eso me vine a pegar aquí ya sé que yo vengo a sobar ¿por qué me va a sobar? me duele la cabeza sobre mi pero un poco tenía por el estrés y de ahí cuando la Johanna creo que dio el gran frenón o no sé cómo fue ah, cuando yo caí la espalda me golpeó ah, entonces sí oh, Dios mire no sabía que esta parte del río tiene todos los elementos ¿cuál? necesario para pasar un día de acá viene Chepe, viene Chepe viene Chepe a ver qué noticias o buena noticia menos la sombra mire, tiene agua tiene piedra tiene arena tiene gramita tiene espacio amplio a este lado tiene sombra tiene tierra y tiene un lugar como para cocinar ¿qué pasó? allá también ajá noticias dígame ¿qué quieren saber? la buena o la mala gracias la buena la buena es que ya el venadito a estas horas ya estará en su casa ajá la mala es que vieja me ha librado porque se había me ha librado que paró la policía que paró la policía no es la pero como ahí allá no andamos conocidos ¿eh? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? la cifota no anda no anda la tarjeta no anda la tarjeta de la moto no anda la tarjeta no anda y había uno uno que estaba bien enojado me hubieras dicho te hubiera mandado la foto robada no anda tarjeta no anda tarjeta voy a dar una que no me pediste nada yo te pido de cualquier cosa en la llave bueno lo importante es que hay el venado y hasta ahí como cinco veces he perdido o sea esta dicha que no es tan normal anda manejando sin tarjeta ¿crees que? ¿ya no te pararon? ¿ya no te pararon? allá allá por costa azul en la entrada y más que al día pero por gusto ahí porque me dieron el venado en Costa Brava en el propio entrada de Costa Brava no tiene los terrenos pero como a quiero ver como aquí a la playa quizás más o menos para adentro y llegué hasta los terrenos unas calles tan feas me sirvió el zar con bota o sea que a todos ustedes usted llegó y el venado no la encontró ya ya tiene que estar en la casa sí ya ahorita que venía yo quiero subirme la pata por ahí me dijo un baboso no pisto el venado le dije si el venado ya ahorita ya voy a ir a la casa ya me dije arriba y para abajo de cantina en cantina cuántas imagínense que cada cantina que llegaba a preguntar por el venado no está pero echa de segundo le daban una ¿cuántas se echaba ahorita en el día? y que le dijo el que lo conocía a usted ¿qué onda hace con él? y yo así no me visitaba y que le dijo que andaba que no estoy no le dije nada anda buscando una personita no me digas que es el venado como sabe es mi cliente me dijo la mayoría solo pueden venir a preguntar pero ahorita no lo viste me dijo en la mañana vi que iba para las tierras de la charchucha hola hola ¿quién es? ¿quién es? no sé quién es pero la saludé ¿cómo estamos? sigue Claudia ¿cómo estamos? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿qué es? ¿quiénes son? ¿quiénes son? averiguá averiguá yo no hola le dije esa mamá y la como la Rosy como Rosy Javier para que va la falta que llegue y que conozco yo no lo veo no es que yo quizá venía de alguna casita y de algún familiar y quizá dijeron miren los bichos abrinados de la de la plaga qué rico está el coco este es el coco está rico es muy difícil como una cuchara se hace yo con el diente está la panza, le agarraste la panza y así está comiendo con un pedazo está bien rico pero la panza de algunos lugares le echan azúcar y le echan agua para que... pero ahora sí para fresco el coco no, pero lo venden como un coco pues sí, como agua de coco pero lo hace pero a mí me gusta, fíjese, así con el agua de coco pero así de bolsa que venden a cora es cierto, ya llevan un poquito de azúcar pero... y agua pero... pero sabe bien todavía sabe agua pero eso no es de todos es usted la conciencia porque yo veo uno de ahí del servillo va que ellos lo venden a lo natural pero ya no vale una cora y cuando vale una cora es cuando sí lleva agua y azúcar cuando ya vale 75 centavos o un dólar es porque es agua natural va porque obviamente no le da no, pero aquí hay una cora pero una veñada sabe que... bueno, así va es cuando la veñada así veñada venga dice pásese pásese ajá, eso quiere esta niña que la lleve al río ajá mire, mire me la trae aquel se vino ajá, así va ahí va y mira para acá la moto de él es que hizo la moto de me la traje me la traje ahí la dejó no la quiso vende o sea que ni usted que es un gran zorro es que el problema es que yo le dije me dijo de que el hombre es lo mejor lo que... más lo que perdió es no llegar ¿de dónde está me la traje? ya va rumbo a me la traje me la traje pero te suponía que esta segunda tiene una semana ya ya ha salido rumbo a esa pala igualita ah, sí, está más fácil le llamó la atención a aquellos dos cuartudos tres cuartudos ah, ¿qué le dijeron? que le dijeron que venir a ver cómo lo bañamos ah, ok, ok no, no son suscriptores no, no son suscriptores familia de ellos sí son suscriptores ah, ok pero ellos no lo querían venir a... a guachar a ver cómo estábamos nosotros aquí ajá y yo le dije que estábamos felices sí disfrutando de una coqueada ah, estoy disfrutando aquí este, como, como, como como compañeros ajá, ajá entonces... que estábamos pasando el rato le digo nada más ajá me va a cruzar le digo yo la chiquito ya no hay para gallinos no, no, no no, no, pero puede salir solo es crío y el chépe lástima que ahora hemos hecho planes allá mira... el día de mi cumpleaños una sopa chiklin, hola chiklin ¿cuál es el cumpleaños? hola chiklin hola chiklin mira, vos sos del maguey chiklin aquí está cerca para que venga tu abuela si la vas a traer en carritos y viene como que no la vais a traer en carrito o manate llegar en carrito donde ella este mi nieta desde el 17 para el día de un día no va a llover nada y no está lloviendo si puede ser aquí y esperando ya pasaron hola que va a ser caritas a la sopa de mondongo sopa de red sopa de pata quedaría bien original acá mira que no todos los días cumpleaños o sea o una sopa mejor cita que habría que haya no sé hola saludo vaya alejandra si te cruzas y ven